No lo quise aceptar, no Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua todas las rosas que te di Se secaron parecían a ti Mi cielo azul lo pusiste gris Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi vuelta Porque no te abriré, pero bebecita gózala Que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita gózala Me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chinguita La cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y de puta Me saliste mediátrica y no sabía que eras tú también Todo fue tu culpa, me saliste y de puta Me saliste mediátrica y no sabía que eras tú también Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita gózala Que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita gózala Porque yo me voy a gustar Mejores gatas que tú, yo me voy a chingar Una que me quiere y que me sea leal No como tú, que no sirve y te supiste mirar Que soy en banda Y ahora mi vida es una parranda Tú eres dos colores como un panda Ahora que venga, ven como un graso Ya no es por amor que el pecho coge los captazos Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita gózala Que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita Ya no vemos gritar en la subpresidencial No, nadie que te incline frente al mar Yo te ponía a gritar como un náufrago perdido en el mar Esos momentos ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa, me saliste Ojalá y no llegues a mi puerta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero bebecita gózala Que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá, ok Porque no te abriré, pero bebecita gózala Eso es desde Miami Pa' todo el mundo Quiles, Lenita Vare Representando Medalli y Ferre Oye, como dice Ay, muchas gracias muchachos Dios los bendiga Los quiero Woo